Hola, mi nombre es Raquel Gómez Lucio y soy desarrolladora web y coordinadora del laboratorio web del Centro de Cultura Digital. En este curso crearemos una página web paso a paso utilizando WordPress. Este curso es ideal si eres nuevo en el mundo del desarrollo y necesitas una página para tu proyecto o negocio que sea fácil de actualizar y mantener. WordPress es un gestor de contenidos de código abierto que permite crear y gestionar sitios web de manera sencilla. Esta plataforma ha evolucionado con el tiempo. Inició como una forma de crear blogs y hoy es una herramienta muy flexible y práctica para crear páginas, tiendas, revistas y otras cosas. Configurar WordPress es un proceso relativamente sencillo, pero puede variar ligeramente dependiendo de si usas WordPress.com o instalas WordPress en tu propio servidor. Si eres principiante, no te compliques. Busca un servicio de hosting que ofrezca WordPress como parte de sus servicios. En la descripción de este video te dejaremos una lista de opciones recomendadas. También puedes pedir ayuda a alguien con experiencia en servidores para facilitar el proceso. Una vez instalado WordPress en tu dominio, debes ingresar al administrador de contenidos. Para hacerlo, agrega el final de la URL diagonal wp-admin e ingresa tu contraseña. O también puedes poner diagonal admin y realizar el mismo proceso. Antes de continuar la configuración de tu sitio web, es fundamental que dediques un momento a revisar adecuadamente la sección de usuarios. En esta sección, puedes gestionar tu contraseña y las de tus colaboradores, asegurando así que cada cuenta esté correctamente configurada. Te recomiendo actualizar tu contraseña con regularidad y utilizar combinaciones seguras. Configura tu nombre y apodo de manera que reflejen adecuadamente la identidad de tu marca. Revisa las cuentas de tus colaboradores para asegurarte que todos tienen configuraciones de seguridad robustas. Mantener esta sección bien configurada no solo refuerza la seguridad de tu sitio, sino que también garantiza que todas las acciones dentro de la plataforma estén claramente asociadas a los usuarios correctos. Ahora te presentaré las partes del CMS. La estructura y funcionalidad de WordPress se compone de varias partes que trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia de administración de sitios web robusta y flexible. A continuación, te presento una descripción detallada de las partes principales. El panel de administración es la interfaz principal para gestionar todo tu sitio. Desde aquí, puedes acceder a todas las funcionalidades y herramientas necesarias para administrar el contenido, la apariencia y configuración. Además, este dashboard tiene dos secciones, inicio y actualizaciones. En la segunda, encontrarás varias notificaciones que se refieren a las actualizaciones pendientes que tiene la plataforma, ya sea plugins, temas o versiones del sistema. Conforme vayamos avanzando, te irás familiarizando con esta sección. Las entradas son contenidos que se utilizan principalmente para blogs o artículos informativos que se presentan en orden cronológico. A este tipo de páginas de contenido variable les llamaremos dinámicas, mientras que las que tienen contenido fijo, estáticas. En esta sección, podrás añadir entradas, editarlas, agregar categorías y etiquetas. En el cuerpo de cada publicación, puedes agregar todo tipo de contenidos como fotos, videos y texto. La idea es que puedas hacer varias páginas similares con contenido diferente, pero el mismo formato, como en una revista. Las páginas son contenidos estáticos que no se actualizan regularmente, como la página de inicio o la página de contacto. Al igual que en las entradas, puedes agregar todo tipo de contenidos como fotos, videos y texto, pero la idea es que el contenido de esta sección no varíe tanto. La biblioteca de medios almacena todos los archivos multimedia que has subido a tu sitio, como imágenes, videos y documentos. En este lugar vas a encontrar todos los archivos que agregues desde entradas o páginas, pero también puedes agregarlos desde aquí. Es muy simple, solo tienes que dar clic en el botón nuevo archivo de medios y seleccionar los archivos desde tu computadora o simplemente arrastrarlos a la zona punteada. La siguiente sección es Plugins. Un plugin es un componente de software que permite ampliar la versatilidad y capacidad de tu sitio web. Vamos a instalar uno para aprender cómo se hace. Primero, das clic en Agregar nuevo plugin. Luego, buscas Plugin en el campo de buscar y das clic en Instalar ahora. Luego, clic en Activar y terminas la configuración si es necesario. Por ejemplo, con este plugin vamos a modificar la tipografía de los títulos del sitio. Ahora veremos la sección de herramientas. Esta sección está diseñada para usuarios que buscan realizar ajustes más técnicos o avanzados en su sitio. Debido a la naturaleza especializada de estas funciones, no profundizaremos mucho. Sin embargo, es importante dar una vista rápida a la sección de edición de archivos de texto. Esta sección funciona como un editor dentro de tu plataforma. Aquí podrás encontrar hojas de estilo, archivos HTML, entre otros. El más interesante y útil de estos archivos es el de ajuste de bloques y estilos de tema. En este archivo podrás encontrar todas las variables importantes del sitio, como la paleta de color, las fuentes tipográficas y más. Es posible editar el sitio sin tener que modificar estas variables. Sin embargo, en ocasiones tendrás que revisar todas las partes para solucionar problemas. Ahora exploraremos la sección de apariencia. En apariencia encontrarás los temas. Un tema determina el diseño y la forma en la que se despliega tu sitio web. Dentro de los temas encontrarás plantillas, que son las que controlan la disposición de diferentes tipos de páginas y publicaciones. En esta ocasión, por ejemplo, trabajaremos sobre el tema más básico que ofrece WordPress. Y lo configuraremos para que se adapte a las necesidades de tu proyecto. Por último, te enseñaré la sección de ajustes. En esta sección, vas a poder configurar aspectos esenciales del funcionamiento de tu sitio web. En la configuración general, vas a encontrar campos como el del título del sitio, que es un texto que se va a mostrar en varias secciones de tu página y se reflejará en los metatextos. También puedes agregar una descripción corta. El ícono del sitio que se visualizará en la pestaña de tu navegador. Puedes cambiar la dirección de tu sitio web. La dirección URL del sitio. La dirección de correo electrónico de administración. Los miembros y la configuración para cuando se registran nuevos. El idioma del sitio. La zona horaria. Los formatos de fecha. Y los formatos de hora. En escritura, vas a poder configurar la categoría predeterminada de las entradas y el correo electrónico relacionado con la plataforma. No es necesario configurar esta sección ahorita. Puedes hacerlo en el futuro. En la sección de lectura, vamos a poder configurar el número de entradas que se muestra en el sitio por default. Sin embargo, no es necesario modificar estos datos porque podemos también cambiarlo con plugins o con controles dentro de la página. En la sección de comentarios, vas a poder gestionar la forma en la que los usuarios agregan mensajes sobre tu contenido. Pero debo comentarte que dejar activados los comentarios es un arma de dos filos. Pues muchas veces, algunos usuarios comentan links maliciosos y debes tener mucho cuidado y debes darle mantenimiento con frecuencia para evitar vulnerabilidades. Para esta ocasión, vamos a dejar desactivados los comentarios, quitando la selección de todos los campos. Medios es una sección donde puedes configurar los tamaños de las imágenes que se suben a la plataforma y cómo se van a ir guardando. Pero no vamos a cambiar nada de esta sección. Lo mismo va a pasar con enlaces permanentes y privacidad. Vamos a dejar la configuración que ya trae el sistema. Ahora te voy a enseñar unos trucos que te van a ayudar un poquito más a entender cómo funciona el HTML y resolver problemas y entender el funcionamiento de las cosas que ves en tu pantalla. Lo primero que te voy a enseñar es cómo visualizar el código de tu página web. Vamos a usar el inspector web. Para esto, tienes que dar clic derecho y abrir el inspector en la sección de inspeccionar. Se abrirá una ventana con un montón de líneas de código de HTML. Con esta herramienta puedes modificar el código directamente en el inspector para experimentar con cambios visuales y estructurales. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio que realices en el código dentro del inspector es temporal y solo visible localmente en tu pantalla. Un documento HTML está compuesto por etiquetas o tags, que son elementos fundamentales que estructuran y organizan el contenido de tu página web. Las etiquetas indican al navegador cómo debe interpretar y mostrar el contenido. La mayoría de las etiquetas HTML vienen en pares, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Estas etiquetas rodean el contenido al que se aplican. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una etiqueta llamada H1. El H1 tiene un signo de apertura, el nombre de la etiqueta y un cierre. Y dentro tiene el contenido, que podemos editar y va reflejado en nuestro navegador. Pero si abrimos la misma página en otra tab, nos damos cuenta que el cambio no se ve reflejado. A esto me refiero con el cambio local. Otra cosa que vamos a poder editar aquí son las hojas de estilo, igualmente como un cambio local. Mientras que el HTML se encarga de estructurar, el CSS define cómo se ven los elementos, el tamaño que tienen, el color que tienen o incluso la forma. Tener una maqueta es una herramienta esencial en el proceso de creación de tu sitio web. No solo facilita la comunicación y la planificación, sino que también asegura que el resultado final sea funcional, estéticamente agradable y centrado en el usuario. No necesitas una maqueta muy compleja para planificar tu sitio web. Incluso un simple dibujo en papel puede ser suficiente si tu idea es clara. La maqueta te va a ayudar a visualizar cómo será tu sitio en el futuro e identificar si algún elemento podría funcionar mejor en otra ubicación o de otra forma. Esta herramienta es invaluable para prever y ajustar la estructura de tu sitio antes de empezar a construir tu página. Ahora vamos a empezar a construir nuestra página a partir de la maqueta que tenemos. Te recomiendo tener a la mano la maqueta. Yo la tengo en un PDF en una pestaña y en otra pestaña la paleta de color para poder copiar los valores de los colores cuando sea necesario. Lo primero que vamos a hacer es agregar un plugin que se llama Simple CSS. Lo buscamos. Le voy a dar a instalar ahora y ahora le voy a dar a activar. Con este plugin vamos a poder controlar los colores y las formas, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es configurar las tipografías. Los ajustes básicos son la tipografía base que vamos a utilizar. Inter, que es la tipografía del cuerpo del texto. También la tipografía de los encabezados, que son todos los títulos, que va a ser con Sign. Y la tipografía de los botones, que vamos a utilizar la misma de los encabezados. A continuación vamos a configurar los colores del tema. Para hacer esto vamos a editar las variables de un archivo JSON que encontrarás en Herramientas. Luego te diriges a Editor de Archivos de Temas. Luego en Ajuste de Bloques de Estilos de Tema, aquí seleccionas el archivo, le das Command-F y buscas la sección de Palette. En esta sección vas a encontrar varios colores. Aquí yo ya los tengo preconfigurados, pero te voy a enseñar con la paleta de color cómo quedó. En el primer color quedó el color blanco. Este es el valor para color blanco. Y es el color base. El siguiente color es el color rosa. El siguiente el gris oscuro. El siguiente el gris claro. Y el siguiente el verde. Estos colores los vas a poder ir cambiando conforme vas avanzando en tu maqueta y conforme te va gustando. A continuación vamos a ver cómo configurar el resto de las páginas. Ahora vamos a trabajar con la navegación. Según nuestra maqueta tenemos una página de inicio, una cerca de un blog y un contacto. Para esto tenemos que crear páginas. Cada una de las páginas va a ser una sección de nuestro sitio web. Ahorita yo ya tengo creado blog y contacto y voy a crear una llamada acerca de... Lo único que tengo que hacer es añadir un... Lo único que tengo que hacer es añadir un título y publicar. Más tarde agregaremos el contenido. La página de inicio se configura en otro lado. Para esto tenemos que ir a apariencia y a editor de tema. En el editor de tema nos va a mostrar cómo se ve el inicio. En el siguiente video lo vamos a editar. En esta sección da clic en patrones y en la parte que dice partes de la plantilla da clic en cabecera. En la cabecera vas a encontrar el título de la página y la navegación. Para poder darle forma y color según tu maqueta vamos a utilizar un elemento llamado clase. Da clic en donde está el nombre de tu página y abre la sección de ajustes. Luego da clic en avanzado y en la sección de clases adicionales agrega un texto. Puede ser el texto que tú quieras pero yo te recomiendo que tenga una sintaxis. En este caso yo le puse ae- arroba-título y ahorita vamos a ver por qué se llama así. Esta clase vamos a utilizarla en la sección de CSS. Nos vamos a dirigir a CSS y JS personalizado en tu administrador de contenidos y vamos a crear un archivo CSS. Le vamos a poner nombre general y vamos a poner algunos estilos. Te voy a explicar de qué se tratan. El header es un elemento que creamos aquí y que en HTML se llama así. Por eso no tiene un punto antes. La posición es fixed porque se va a quedar fijo hasta arriba. Top es cero porque no va a haber ningún pixel entre el inicio de la página y el inicio del elemento. En el lado izquierdo no va a haber ningún pixel y en el lado derecho tampoco. El width es el ancho del elemento y va a ser 100% porque va a abarcar toda la página. y el z-index es el orden en el que aparecen los elementos. Entonces le voy a dar 999 para que se quede hasta arriba. Ahora vamos a escribir el texto con el que identificaste el nombre de tu título en el header y le vamos a poner una subclase que se llama before. Este before es para crear el arroba que tenemos marcado en la maqueta y lo que le estoy diciendo a esta clase es crea un contenido con un texto que yo estoy escribiendo aquí y cambia el color a verde y el título ponle un color rosa. Ahora dale publicar y como este texto es igual a este texto cuando yo actualice mi página se va a actualizar el estilo y así configuramos el header. Para terminar nuestra navegación vamos a crear el footer. Le das click en la sección de patrones en pie de página y vamos a entrar al elemento. Como puedes ver también es un elemento morado que quiere decir que se repite en todas las páginas. Ahora yo ya tengo configurado este elemento pero te voy a enseñar cómo lo hice. En la sección de ajustes en la sección de ajustes vas a ver que agregué una clase que nos va a ayudar a darle el tamaño porque si se dan cuenta en la maqueta este bloque no llega al final de la página sino que tiene unos espacios blancos. El color verde se lo damos dentro de los ajustes de bloque en donde está el círculo y le cambiamos el color de fondo. Estos colores son los que configuramos en nuestro archivo JSON en el editor de temas en el editor de temas y le estoy diciendo que dentro de este elemento todo el texto debe ser blanco. Para el tamaño de este título utilicé un elemento H2 y para el correo un tamaño de tipografía grande. Además estoy utilizando una configuración para que todas las letras estén en altas y en avanzado estoy agregando una clase al grupo que se llama aFooter. Ahora voy a ir al archivo de CSS que creamos anteriormente para poder ver cómo funciona esta clase. Esta clase aFooter le estoy diciendo que el ancho de la página sea de 100% pero que le quite 8 RM. El RM es una unidad que se utiliza dentro de HTML y que nos ayuda a que todo nuestro sistema sea responsive. En la descripción del video te voy a dejar un poco de documentación sobre esto. además le estoy diciendo que el margen sea automático. Esto quiere decir que si no ocupa el 100% porque le faltan 8 RM rellene el espacio con los pixeles que faltan. Si voy a mi página puedes ver que aquí a los lados le hace falta un espacio. esto es el margen automático y si con la con la herramienta de desarrollador vemos el HTML puedes ver que la clase que estamos utilizando está aquí y que el margen y el tamaño es como lo configuramos. Ahora vamos a trabajar en las páginas secundarias en acerca de blog y contacto. Para hacerlo vamos a regresar a la sección de páginas y vamos a dar clic en acerca de. Aquí yo ya tengo pegado texto de mi maqueta pero no se ve como lo encontramos en la maqueta. Para hacer esto tenemos que cambiar la plantilla que es únicamente el formato que le vamos a dar a esta sección de la página. Entonces vamos a dar clic en plantilla en la sección de ajustes y vamos a cambiar la plantilla. Le vamos a dar en plantilla de intercambio y seleccionar la plantilla con imagen ancha. Cuando le damos clic y vemos cómo se ve nuestra página en una pestaña nos vamos a dar cuenta que el contenido se ve en dos columnas. Vamos a editar esta plantilla para que se vea como nosotros queremos. vamos a seleccionar la plantilla y le vamos a dar editar plantilla. En esta plantilla en los detalles podemos ver que el contenido está en dos columnas. Como en nuestra maqueta no estamos ocupando el título lo vamos a borrar. Ahora vamos a arrastrar el contenido fuera de las columnas. Como ya no vamos a ocupar este componente lo vamos a borrar y vamos a cambiar el ancho que ocupa el contenido. Le vamos a dejar en ninguna o máximo 620 y le vamos a dar guardar. Si intentamos cambiar esta imagen no vamos a poder porque esto es una plantilla y nos está diciendo que la plantilla necesita una imagen. Entonces vamos a regresar a páginas en acerca de y vamos a ver por qué no se ve la imagen. Le vamos a editar aquí y nos está diciendo que esta imagen es la imagen destacada lo que quiere decir que la imagen que se va a poner en esa sección es la imagen que agreguemos aquí. Para hacerlo le voy a dar clic y voy a arrastrar una imagen que yo ya tengo preparada. Una vez que termine de cargar le voy a dar guardar y le voy a poner establecer como imagen y le voy a dar actualizar. Si yo recargo la página vamos a ver que ya se ve una imagen pero se ve por debajo del header no como nuestra maqueta. Ahora vamos a configurar esa imagen para que se vea como nuestra maqueta. Vamos a editar la plantilla de nuevo y a esta imagen le vamos a agregar un margen antes. Un margen es un espacio que nos va a ayudar a que la imagen no se vea por debajo del header. Entonces le vamos a dar espaciador y le vamos a dar guardar. Regresamos a ver nuestra imagen. Entonces ya vemos un espacio. Casi tenemos nuestra imagen como la necesitamos configurada pero nuestro espaciador es muy grande. Vamos a editarlo y vamos a dar guardar. Ahora necesitamos que el título Ana escutia se vea dentro de la imagen. Para hacerlo vamos a hacer un truco de CSS. Vamos a agregar un elemento antes y le vamos a poner el título aquí. Ana escutia. Vamos a seleccionar el texto lo vamos a poner como un encabezado uno. vamos a cambiar el color del texto y la tipografía fuente está bien y ahora el ancho. Ok. Ahora vamos a cambiar la caja de las letras y le vamos a desactualizar. Para poder centrarlo sobre la imagen lo que vamos a hacer es seleccionar los dos elementos y los vamos a agrupar. Ahora veo mi título sobre la imagen pero necesito que se vea más grande y de otro color. Entonces voy a cambiar el tamaño de este texto voy a seleccionar el segundo renglón y le voy a cambiar a verde voy a actualizar y ahora al grupo le voy a poner una clase esta clase va a ser ae guión imagen acerca de voy a actualizar y voy a regresar a mi CSS voy a copiar unos estilos que yo ya tengo preparados lo que le estoy diciendo aquí es que la posición de la imagen debe ser relativa esto es para que la posición absoluta de mi H1 que está dentro de mi imagen pueda funcionar y al título del H1 le voy a decir que de margen superior o de posición superior esté a la mitad pero que le quite cinco remes igual del lado izquierdo voy a dar actualizar y voy a regresar a mi página no está funcionando y vamos a ver por qué en el inspector imagen acerca de aquí tengo un error entonces lo voy a corregir y voy a dar actualizar entonces ahora vemos con el inspector que el H1 si está en el centro de mi imagen pero está por detrás de la de la imagen entonces lo que voy a hacer es cambiar la posición de este componente y dar actualizar y ya se va a centrar lo siguiente que vamos a hacer es poner unos márgenes para que se vea más espaciado vamos a regresar a la sección de páginas en acerca de y vamos a agregar un elemento antes del texto vamos a agregar un espaciador lo vamos a duplicar y lo vamos a poner al final del texto ahora voy a ajustar el texto y le voy a dar actualizar y vemos que ya se ve más espaciado tal vez lo que podríamos hacer aquí también es cambiar el tamaño del texto para que tenga mejor lectura y cambiar la apariencia creo que se ve mejor regular ok a este a esta página nos va a hacer falta agregarle la sección de proyectos esto podemos hacerlo muchísimo más fácil dentro de la sección de acerca de vamos a agregar un párrafo y le vamos a poner proyectos lo vamos a centrar le vamos a cambiar el color del texto y le vamos a cambiar la forma a un encabezado tipo 2 a este encabezado le vamos a cambiar la apariencia a negrita o extra negrita creo que queda mejor de tamaño grande y le vamos a cambiar la caja a mayúsculas voy a ir copiando el texto y le voy a dar estilo solamente voy a copiar un elemento para que terminemos más rápido ya tenemos la sección de acerca de ahora vamos a trabajar en la sección de blog para la sección de blog vamos a tener que agregar todos los elementos creados en blog una descripción y un título para hacerlo vamos a regresar a la sección de páginas en blog damos clic en blog y vamos a agregar un componente que se llama lista de entradas o lista de últimas entradas este lo voy a configurar para que se vea como nosotros queremos vamos a agregar la fecha de la entrada vamos a mostrar la imagen de la entrada vamos a mostrar la miniatura pero en la resolución pero en la resolución media el ancho máximo va a ser 600 y la altura máxima también los vamos a los vamos a alinear con la con la primera selección vamos a añadir un enlace vamos a ordenar de las más antiguas de las más nuevas a las más antiguas y vamos a mostrar todos los elementos que tengamos ahorita yo ya creé tres entradas que son de ejemplo y le vamos a dar actualizar vamos a dirigirnos a la sección de blog a ver cómo se ve necesitamos que se vean a lo ancho entonces vamos a ordenarlas quiero que le voy a dar una selección que se llama vista de cuadrícula para que las ordene en tres columnas y le voy a dar guardar muy bien ahora voy a trabajar en cómo se ven las imágenes y cómo se ven los títulos y las fechas lo primero que necesitamos hacer es cambiar el ancho de la página entonces vamos a regresarnos a la plantilla vamos a editar plantilla y vamos a cambiar el ancho le voy a poner ancho amplio cuando le doy guardar y recargo todavía no se ve porque el contenido no está alineado pero vamos a editarlo ahora tengo que cambiar la alineación y le voy a poner ancho amplio también ahora vemos que las entradas se distribuyen en todo el ancho de la página pero queremos que nuestras imágenes se vean en recuadros cuadrados y redondeados como no hay forma de hacer esto desde la configuración del administrador de contenidos voy a usar una clase a esta clase le voy a llamar AE lista de post voy a seleccionar el componente de últimas entradas y en avanzado voy a agregar esta clase como yo quiero porque está redondeando las orillas pero la imagen no está abarcando el espacio que yo quiero voy a averiguar por qué es esto aquí me doy cuenta que tengo que hacer que dentro de esta clase hay una una A que es lo mismo que un link y dentro de esa A hay una imagen entonces tengo que navegar correctamente hacia mi imagen para que funcione o de otra forma quitar las configuraciones que le puse en mi administrador entonces voy a borrarlas para que sea más fácil voy a quitar el link porque creo que eso es lo que está afectando ahorita ya no tenemos link y lo que lo que voy a hacer ahora es decirle cambiar estos estilos para que tome como referencia principal el alto entonces le voy a dar 100% en el alto y para que no se vea deformada aquí le voy a poner auto esto esto quiere decir que el alto de la imagen va a ser el 100% entonces va a tomar el ancho el alto máximo de la imagen y el ancho que va a usar es auto aquí como es max width no podemos ponerle auto pero lo podemos cancelar para que sea este mejor hecho voy a copiar estos estilos y los voy a pegar dentro de los míos y para que edite únicamente los elementos con la clase que yo acabo de poner le voy a poner la clase antes de lo que acabo de pegar le voy a dar actualizar y cuando le doy recargar a la página vemos que ya están las imágenes listo para cambiar el título lo que hice fue averiguar cómo se llama el título voy a dar clic sobre este y le voy a dar inspeccionar y vemos que el título se llama WP Block Lastest Post Post Title vamos a utilizar esta clase aquí para identificar el elemento le voy a decir que mi clase sea Sign el estilo normal el ancho voy a decirle que cuando el espacio no alcance rompa el texto y lo ponga en dos renglones o tres si es necesario que el ancho sea 300 para que quepa en el mismo espacio que la imagen y que no le ponga decoración la decoración en este caso como el título tiene un link quedaría subrayado pero a mi no me gusta como se ve entonces se lo quito le voy a cambiar el color si regresamos a nuestra paleta de color vemos que ese color es el verde y voy a cambiar la configuración de la tipografía y voy a agregar un poco de margen nos queda así ahora voy a cambiar los estilos de la fecha voy a dar inspeccionar y me doy cuenta que la fecha tiene esta clase si le doy dos clics puedo copiarlo aquí yo ya tengo una configuración para la fecha y lo único que estoy haciendo es cambiar el color le voy a dar actualizar y ya lo tengo listo ahora lo que me gustaría es tener márgenes que mi título y mi descripción se vean como yo quiero para hacer esto vamos a seguir editando la plantilla vamos a dirigirnos a la plantilla vamos a cambiar la forma del título le vamos a poner verde vamos a cambiar la apariencia del título le voy a dar guardar ahora para la descripción voy a regresar a la sección de páginas en la sección de blog y debajo de blog voy a agregar un texto que describa la sección voy a copiar el texto que tengo en mi maqueta y lo voy a configurar para que se vea como yo quiero le voy a dar guardar si le doy enter puedo ver que ya se ve el texto pero que le hace falta un margen entonces después de este texto voy a agregar un espaciador y le voy a dar actualizar y ahora voy a darle voy a duplicar este espaciador y lo voy a poner debajo de mis publicaciones para que se vea un espacio después ahora ya tenemos configurada la sección de blog ahora vamos a trabajar en la sección de contacto esta sección tiene un formulario lo que significa que el usuario va a poder agregar texto y mandarte un mensaje a través del sistema este sistema te va a mandar un correo con los datos del usuario para que tú le respondas para hacer esto vamos a necesitar un plugin que se llama contact form 7 una vez que lo tengas activado vas a ir a la sección de la barra lateral que se llama contacto y vas a configurar el formulario de contacto aquí yo ya tengo configurados los campos y en esta sección puedes agregar tu correo o se va a enviar al correo con el que tienes configurado tu página para usar este formulario lo que tienes que hacer es copiar este código y dirigirte a páginas en la página de contacto vas a agregar un componente que se llama shortcode le das click y agregas este elemento cuando le das actualizar y regresas a tu página vas a ver que se puede ver un formulario pero no se ve como el que yo tengo en la maqueta vamos a volver a utilizar nuestros estilos para modificar la forma en la que se ven yo ya tengo aquí unos estilos creados te voy a explicar cómo funcionan con estos estilos voy a editar cualquier elemento que tenga las clases que yo estoy utilizando yo no voy a agregar clases extras porque voy a configurar las clases que está agregando el plugin que acabamos de agregar entonces lo que le voy a decir es al input cada uno de estos elementos se llama input al input que tenga la clase WPS F7 form control quiero que el borde sea de un pixel que el estilo de esa línea sea sólido porque lo puedes poner punteado o con líneas de diferentes formas que el borde sea de color verde que no tenga imagen y que el radio o el redondeado de ese input sea de 10 píxeles que su altura sea de 2m y que utilice el ancho máximo todo lo que existe adentro debe tener un padding o un espacio interior también lo podemos encontrar como relleno dentro del sistema sea de un reme y que la fuente de todo lo que se escriba sea inter también el color va a ser de una variable que estamos utilizando en este caso estamos utilizando la variable del sistema ahorita te explico cómo funciona y tiene que ver con las variables que utilizamos en el archivo json bueno esta es la variable contrast 3 que si le damos recargar va a ser el color verde y ahorita te explico cómo funciona luego vamos a decirle que el text área el text área es este elemento estos los que son alargaditos son inputs y el text área que es un elemento diferente porque puedes poner enter y son para mensajes más largos necesito que como mínimo su altura sea de 10 reme que tenga una configuración similar a la del input aquí lo que estoy haciendo es editar dos elementos pero sobre escribir la altura mínima de el text área este elemento es el botón de enviar si yo inspecciono puedo darme cuenta que la clase coincide con la que yo estoy utilizando en el css y el placeholder se refiere a los elementos que te ayudan a saber cómo funcionan los inputs entonces ahora ya tenemos nuestra forma de contacto nuestro acerca de nuestro blog y nuestra página de inicio hemos terminado nuestra página y ahora sólo falta ponerla en línea hemos llegado al final de este curso espero que te haya sido de gran ayuda y guía para crear y gestionar tu propio sitio web antes de despedirme quiero recordarte que si tienes alguna pregunta comentario sugerencia puedes escribirla en la sección de comentarios además si disfrutaste del curso te agradecería que le dieras like al video y te suscribas al canal gracias por tu tiempo Gobierno de México